Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Varane y Dylan se van, Varane se da cuenta de que su teléfono no tiene cobertura. Luego le dice a Dylan, podría ser peligroso para ti, ¿puedes volver a Arabia? Pero cuando Dylan dice, iré contigo, incluso si al final hay muerte, no hagamos esperar a nuestro hermano. Varane dice, te has convertido en un verdadero Carabey, vámonos. Abin encuentra el cobertizo donde está Cian y Sair aparece detrás de él. Más tarde, cuando llega Cebair, Abin te pregunta qué estás haciendo y Cebair dice que si te lo dijera, no lo haría en secreto. El poeta golpea la cabeza de Abin por detrás y la deja inconsciente. Cuando Harun y Yasmin discuten por la comida que se le cayó a Yasmin, Yasmin renuncia a su trabajo. La señora Sabia no puede comunicarse con Abin. Avanza por el bosque con una pistola en la cintura. Cuando la gente en la mansión no puede recibir ninguna noticia, entran en pánico y llaman a Frat y le preguntan sobre los acontecimientos. Frat dice que el exoficial de seguridad de Erkan fue asesinado y desechado. Después de colgar el teléfono, el señor Kudret recuerda la conversación que tuvo con Cian, Baran y Dilan sobre el amor y el afecto. Mientras la señora Azade llora por Cian, el señor Kudret intenta hacerla sentarse diciéndole, cálmate, madre. Yasmin llega a Zebdet y Zebriye y les cuenta lo que pasó entre ella y Harun y les dice que nunca volverá a trabajar allí. Zebdet también sale de casa para hablar con Harun. Cian recupera el sentido y lucha, pero en vano. Mientras el señor Kudret deambula por el jardín de la mansión, recuerda el momento en que Cian se sentó solo con él, tocó la guitarra y cantó para él. Y también le dijo lo triste que estaba porque siempre lo vigilaba mientras estaba enfermo. Mientras piensa en esto, no puede contener las lágrimas y reza, Dios, protege a mis hijos. Zebair y Sair se sientan y esperan en un lugar con vistas a la choza en el bosque. Diciendo que ahora es la parte más triste de la película. Toma la escopeta de la mano de Sair y dispara al aire para hacer que Baran entre en pánico. Dilan grita de miedo cuando escucha el disparo y Baran inmediatamente la abraza y la calma. Luego, cuando Baran pregunta, ¿le hicieron algo a Cian?, Dilan dice, no, no le pasará nada a nuestro hermano, cálmale. Baran dice que tienes razón, vámonos. En la mansión, cuando la señora Azade pregunta si hay alguna novedad, el señor Kudret dice que no, que la madre Frat irá a verles. Entonces el señor Kudret golpea su puño y dice, cuando descubra que alguien le ha gastado una gran broma a la gente de Carabie, les haré pagar por ello. Cuando Hassan Kudret ve su nervio cerebral, se asusta y se va para que yo pueda ir al baño. Cebair apunta y espera a que entre Baran. Cuando la señora Kader le pregunta a la señora Azade, ¿estás bien?, la señora Azade dice, siéntate a mi lado. ¿Cómo puedo estar bien cuando mi hijo ha desaparecido? Luego dicen que habéis trabajado mucho para Cian y rezan juntos para encontrarlo y traerlo de regreso. La señora Azade recuerda el momento en que ella, Cian Baran y Dilan miraron el álbum que contenía a su familia y expresaron su añoranza por su madre. Mientras Frat intenta encontrar la ubicación, encuentra a Abin con las manos atadas y la boca vendada y trata de llevársela hacia él. Gul entra en pánico porque no puede llegar a Frat. En el jardín, Hassan habla de acelerar los trámites para el pasaporte, no tengo tiempo. El señor Kudret viene y le pone el arma en el estómago y le dice que si usted está involucrado en esto, lo mataré. Hassan dice que soy inocente, no lo sé, estoy preocupado por él. El señor Kudret llama y da instrucciones de que nadie entre ni salga de esta mansión para que Hassan no escape. Baran y Dilan llegan al cobertizo. Baran sospecha y mira por las ventanas, pensando que algo está pasando aquí. Pero mientras piensa que no podrán entrar, Dilan nos advierte que nos quedan cinco minutos así que no podemos apresurarnos. Baran dice que no puede poner a Cian en peligro y piensa cómo entrar. Abin recupera el sentido y dice que está allí para proteger a Dilan, cuando Frat pregunta por qué estás aquí. Luego dicen que hay una choza allí y van allí con Frat. Justo cuando Baran está a punto de abrir la puerta, siente que hay peligro y quiere llevarse a Dilan. Dilan dice que no iré a ninguna parte, incluso si morimos juntos. Cebair se enoja mucho cuando Baran da la vuelta por detrás e intenta entrar. Baran encuentra una puerta oculta. Cuando Dilan dice que tengan cuidado, Baran dice que se vaya. Cuando entra Baran, Cebair apunta a Dilan y luego se rinde. Luego Baran encuentra a Cian y lo salva. Dilan llama y le pregunta si Cian está bien. Cuando Baran dice que está bien, Dilan se acerca y se une a ellos. Baran se da cuenta de que matará a Cian si abre la puerta y se enoja mucho. Cuando Cian dice que mi pie está un poco mal, Baran dice que puedo llevarlo a la espalda si es necesario. Justo cuando estaban a punto de salir del cobertizo, oyeron un ruido y se inquietaron. Cuando Baran sacó su arma y caminó hacia la puerta, Sabian le apuntó con su arma. Cuando ve que están bien, se acerca a Dilan y le dice gracias a Dios que estás bien. Cuando Baran pregunta cómo nos encontraste, él dice, le dije a Abin que siguiera a mi hija. Cuando Baran pregunta si eso es todo, Dilan termina la discusión diciendo que ahora no es el momento. Cuando sale, Baran dice que vayamos al lugar donde está encendido el teléfono para que la gente de la mansión pueda escuchar su voz. Mientras Cevair continúa mirándolos a través de la mira del rifle. Deja el rifle y se quita los guantes por primera vez. Recuerda aquellos momentos en los que su padre se quemó la mano con vitriolo cuando se reveló que contrabandeaba con los camiones de Baran sin su conocimiento. Arun viene a comprar dulces para complacer a Yasmin. Cuando él continúa molestándola, Yasmin se enoja y dice que no irá a ningún lado de ahora en adelante. Mientras Barancian, Dilan y Sabian caminan, vienen Frat y Abin. Cevair sigue mirándolos con binoculares e incluso apunta al corazón de Baran. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.